Con el permiso de la Presidencia, me dirijo a esta Honorable Cámara de Diputados y Diputadas al pueblo de México. La transformación de México es también aplicar a conciencia las reformas trascendentales para el bien del pueblo. Hoy tengo el honor de hablar sobre esta reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, la cual es relevante para todas y todos. Es un tema que ha sido foco de desinformación tendenciosa, tergivenzando el propósito real de estas mismas reformas. Es un tópico sumamente amplio al que discutimos hoy y por ello quiero centrar mi postura en términos de la Comisión Federal de Competencia Económica, conocida como la COFESE. Primero, es fundamental establecer que las funciones de esta comisión no se extinguen, que quede claro, no se extinguen. Lo que se pretende es trasladarlas nuevamente a la administración pública, lo que no sólo permite tener un ahorro económico, sino que también fortalece sus tareas, garantiza el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales, uno de ellos muy relevante en materia de competitividad limpia en los mercados, como el TEMEC, que exige, y dice así, mantener un entorno jurídico que fomente la libre competencia económica, lo cual queda patente en esta reforma. Esta propuesta, respaldada también específicamente por el artículo 28 constitucional en materia de simplificación orgánica, se presenta como una solución viable para mejorar la eficiencia, efectividad y la regulación económica de nuestro país. Un cuerpo regulador más robusto, como sería la integración de la COFESE a la Secretaría de Economía, facilitará la transparencia y rendición de cuentas. También promoverá un entorno donde las decisiones sean más accesibles, ágiles y comprensibles para la ciudadanía, fortaleciendo sobre todo la confianza en nuestras instituciones. Desde su creación en 1993, la llamada COFESE, como organismo desconcentrado, buscó promover y proteger la competencia en el mercado. Sin embargo, a lo largo de los años se han enfrentado desafíos significativos que han limitado realmente su impacto efectivo en favor de los ciudadanos. Desde su separación como organismo autónomo, según el informe anual de la COFESE en el 2023, el número de casos de afectación a la competencia creció en un 30 por ciento en la última década, lo que indica su capacidad de respuesta y actuación muy insuficiente y siendo negativa. La integración a la Secretaría de Economía fomentará una coordinación más estrecha entre las políticas de competencia y las estrategias de desarrollo económico. Países como Alemania y Francia han demostrado que fusionar estas entidades puede generar sinergias que potencian tanto la regulación como el crecimiento económico. En términos estadísticos, un estudio de la OCDE en el 2022 señala que los países con sistema de competencia más integrados presentan un crecimiento del PIB per cápita hasta un 20 por ciento mayor en comparación con aquellos que mantienen estructuras más fragmentadas. Por otro lado, con esta propuesta se refuerza que se puede investigar, vigilar y sancionar las prácticas monopólicas, las cuales atentan también a los que menos tienen, contra el negocio de los mexicanos, contra las pequeñas y medianas empresas, los jóvenes, mujeres y hombres emprendedores, pues no hay forma en la que ellos puedan competir para hacer crecer sus negocios contra los gigantes comerciales que dictan el precio de los productos, así como también la producción y su comercialización. Financieramente, ya se ha dicho, esta propuesta resulta en ahorros sustanciales para nuestro país. La duplicación de funciones administrativas entre las dos entidades no sólo genera ineficiencias, sino que también afecta a la asignación de recursos. El análisis presupuestario apunta que en este COFESE la simplificación administrativa podría lograr ahorros de hasta 200 millones de pesos anuales en gastos operativos. Esos fondos podrían redirigirse a programas de fomento como a la competencia y a la innovación. En resumen, esta reforma no es una opción conveniente, sino una medida necesaria para el fortalecimiento de nuestra economía. La evidencia histórica, estadística y financiera… Concluya, por favor, diputado. Concluyo, presidenta. Respalda esta integración y es nuestro deber y nuestra responsabilidad avanzar hacia un sistema que promueva la competencia y el bienestar de todos los mexicanos. Gracias, diputadas y diputadas de esta honorable Cámara, exhorto a todos que en unidad votemos a favor de una reforma que regrese la posibilidad de regresar a las instituciones más fuertes, sólidas, capaces y responda a las necesidades de los mexicanos. Muchas gracias por la atenta. Gracias a usted.